bienvenido a mi canal hoy en salud con cele le traemos para qué sirve la hoja de guarumo el guarumo es un árbol frutal y medicinal utilizado por las tribus indígenas de guyana y la cuenca de la amazona para aliviar la arteriosclerosis fracturas diarrea fiebre infecciones genitales y problemas renales obesidad la enfermedad de parkinson y más recientemente algunos estudios científicos han encontrado que las hojas de guarumo son efectivas para tratar la diabetes tipo 2 que son las hojas que provienen del árbol del nombre científico cecropia peltata esta especie es representativa de la zona intertropical americana y se extiende desde méxico hasta américa del sur las hojas son redondeadas de color verde y cubierta de una pelucilla áspera al tacto entre la característica de este árbol se tienen varias este árbol es muy común en clima cálido aunque llega a crecer altura de 200 metros en la ladera montañosas esta variedad de cuentan con hojas de aspecto blanquecino este árbol alcanza entre 5 y 30 metros de alto su tronco es recto y hueco la corteza es lisa de color gris claro y con cicatrices circulares las flores maculinas se encuentran organizadas en espigas de entre 15 y 40 flores las flores femeninas se encuentran organizadas en espigas con cuatro o cinco flores produce fruto pequeño y carnosos que son consumidos por una gran variedad de especies composición química se ha realizado muy pocos estudios para determinar los fitoquímicos presentes en el guarumo en general se conoce que contiene glucosidos aicaloides lípidos flavonoides carvenol y tanino polifenoles triterpenos esteroides y resinas para qué sirve todas las partes de esta planta tiene diversos usos por ejemplo el arte es astringente corrosivo por lo que se utiliza para aliviar verrugas herpes úlceras enfermedades venéreas y disentería la corteza controla la blenorragia las raíces regulan la secreción de bilis y los frutos son emulgentes sin embargo las hojas concentran todas estas propiedades analgésicas los cojollos de las hojas se utilizan hervido para aliviar el dolor de muelas también facilita el parto y alivia las molestias menstruales suele utilizarse también para aliviar el dolor provocado por las fracturas y la construcciones en menagogas es un gran estimulante de la menstruación y regulariza el ciclo menstrual por esta razón se recomienda en caso de dismenorrea antiasmáticas actúa como un antiinflamatorio del sistema respiratorio en caso de infecciones también actúa como un febrífugo es decir puede aliviar la fiebre en colombia se utiliza en infusión para aliviar la dos ferina para el hígado y los riñones se recomienda para aliviar afecciones del hígado hidropecía y problemas renales es un poderoso diurético por lo que se desentoxica el organismo y facilita el trabajo de estos órganos diuréticas estimula el movimiento de los líquidos en el organismo y su expulsión cuando se encuentra en exceso esta propiedad le permite aliviar la acumulación de líquidos y la hinchazón en las extremidades para la piel la infusión de las hojas actúa como un suavizante de la piel un tónico capilar y tiene la capacidad de cicatrizar diversas enfermedades de la piel tal como psoriasis y el eczema para el sistema cardiovascular se utiliza como un sustituto de la digitalina es decir puede regularizar los latidos cardíacos suele emplearse también para aliviar la la arterioesclerosis y algunos experimentos han revelado que el extracto de sus hojas pueden disminuir la presión sanguínea para la diabetes los estudios realizados en humanos sugieren que las hojas de guarumo tienen la capacidad de reducir los niveles de azúcar en la sangre de algunos pacientes que padecen diabetes tipo 2 si te gustó este vídeo dale like suscríbete y activa la campanita